La cooperativa León 13 limitada de Guatapé invita a los niños que tengan cuenta en crece ahorro con edades entre los 2 y 11 años a participar de una tarde recreativa donde tendremos magia, música, recreación, helado y sorpresa. El día martes 30 a partir de las 2 de la tarde en el parque principal. Inscripciones abiertas en la sede de la cooperativa. Deben traer la libreta de ahorros y el documento de identidad hasta el día 28 de abril. Cooperativa León 13 limitada de Guatapé. Impulso para el desarrollo de nuestra comunidad. Vigilada Super Solidaria inscrita a Foga. La cooperativa León 13 limitada de Guatapé. Impulso para el desarrollo de nuestra comunidad.